no pueden usar la excusa de la extensión, porque según el Consejo Nacional Electoral, la extensión fue de 29%. Entonces, es normal que en un país se pueda producir, en un país sobre todo en unas condiciones tan anormales como las que teníamos, que a última hora cambiaron centros de votación, que la gente no se encontraba, que si yo votaba en la esquina, que si yo votaba en la Plaza Concordia, me pusieron a votar en Gramoven, y no sé ni dónde queda la escuela. Entonces, ante unas situaciones tan adversas como las que empezaron, y tan irregulares, como las que se empezaron a mostrar, realmente 29% de la extensión no es nada. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el argumento de la abstención no es válido, porque de un conglomerado de votantes de 18.2 millones, ese 29% apenas llega a 5 millones. Apenas llega a 5 millones. Supuestamente, según el Consejo Nacional Electoral, ayer habían en la calle cerca de 12.700.000 personas. Eso es falso. Ahí lo que sucedió fue que se invirtieron los porcentajes. A las 3.4 de la tarde, las cifras que se manejaban de abstención superaban el 70%. Pero la abstención no fue dada por la resistencia, la abstención o los resultados no. La resistencia no tiene nada que ver con los resultados. Ese 70% de abstención con casi 5 millones de personas que fueron a votar, que es el número real, que ellos no van a poder demostrar las actas. Ellos no van a poder sacar las actas. Mire, con tanta tecnología que hay, que nada más uno está aquí en una esquina, que se encuentra todo el mundo en los restaurantes y empieza a grabar y hay periscopios. Bueno, pero ¿por qué no han empezado a poner en periscopio todas las actas? ¿Por qué no han empezado a sacar las actas para ver los números? Bueno, porque no hubo 71% de asistencia masiva, sino un 29% de votantes. Los otros 71% se declararon en resistencia, en desobediencia civil y mandaron un claro mensaje. Ni creemos en uno, ni creemos en el otro, porque esto ya está arreglado. El señor Guevara dijo ayer, no estamos en democracia, pero vamos a defender los votos. Bueno, como dicen en inglés, good luck. Ahora vayan ustedes a la calle y cáiganse a trancazo. Traguen gas, traguen piedra y enfrentense a las tanquetas. Vayan a defender su voto. ¿Ustedes piensan que están correctos? Vayan ahora ustedes porque el pueblo salió a tratar de acabar con esta dictadura. ¿Y ustedes qué hicieron? Se burlaron con la consulta. No hicieron nada en la Asamblea Nacional. No declararon al país en desobediencia civil cuando toda la comunidad internacional lo estaba esperando. Destituyeron un presidente y no hicieron el documento internacional correspondiente. Y lo de ayer fue una burla y un circo. Además, todos sabían que el máximo de gobernaciones que ellos iban a recibir eran ocho. O sea, nosotros sabíamos que Nueva Esparta estaba en el convenio, Zulia estaba en el convenio, Mérida estaba en el convenio, y se estaban peleando Tachira, Carabobo y Bolívar. Y si ellos hacen convenios con delincuentes que no estén esperando que no les roben el almuerzo. Pero todo eso está cuadrado. Porque aquí lo único que ellos quieren es llegar a las presidenciales para hacer el efecto chamorro, hacer una sustitución, entre comillas, y hacer que se fueron pero que no se fueron porque siguen siendo los mismos. Y todo ganado por Acción Democrática y Primera Justicia. Creo que uno solo Primera Justicia y el resto. El pueblo venezolano le pide a la mesa de la unidad que saque las actas de ese 71% de venezolanos que según ellos fueron a votar. Y el problema es que nosotros ya tenemos copias de algunas actas. Y sabemos los porcentajes de abstención. Entonces ellos ahora no pueden venir a decir, No, pero es que en el Estado, en el Estado Carabobo, realmente lo que fueron a votar fueron 30.000. O 100.000. Y no más de medio millón, como dijeron, o los números que hayan dicho. Porque entonces se va a descubrir el fraude del Consejo Nacional Electoral, no solamente a nivel de votación, sino a nivel de los porcentajes de abstención y de participación. Y ellos tienen que seguirle el juego al gobierno, porque ya dijeron que había habido mucha participación. Un país que va a votar 72% de su población, ¿dónde está la abstención? ¿Dónde está la abstención? Son más de 12 millones. ¿Qué pasó ahí? Entonces, bueno, saquen las actas. Porque las actas van a decir cuántos votaron. Si votaron 100.000, o solo votaron 30, o solo votaron los que estaban en la mesa. Porque no llegó nadie. Entonces, ahora están enganchados. Entonces, ahora la resistencia es mala, porque anoche, cuando hicieron todas sus llamaditas, y cuando hicieron todo su... Antes de salir en el pronunciamiento, que salió Gerardo, Gilberto, o como se llama, el Blaise, a decir, nos hicieron fraude, no estamos de acuerdo con los resultados, vamos a defender cada voto, vamos a centrarnos para trazar la estrategia, el mismo discurso de hace 16, 17 años, no vamos a responder ninguna pregunta a los periodistas. ¿Por qué? Porque ya para ese momento, ya se habían producido llamadas y diferentes comunicaciones entre unos y otros, donde la resistencia fue muy en clara y dijo, con ustedes no vamos a volver a salir. No esperen que la resistencia va a ir a defender absolutamente nada de lo que ustedes han negociado, y de paso ya tenían el cronograma para sentarse con el régimen la semana que viene. Y empezar a transar las alcaldías. ¿Con qué cara viene ahora la mesa de la unidad y le dice al pueblo? Ah, no, pero vámonos todos a votar a las alcaldías. Uy, vámonos todos a votar a los municipios. Uy, vámonos todos a votar a las presidenciales. Yo creo que ayer se produjo, sino una muerte súbita de la MUD está en terapia intensiva a punto de que le retiren el equipo y no respire más. El pueblo venezolano se cansó de las traiciones. Son los mismos que han gobernado, tanto del lado del régimen como del lado de la mesa de la unidad. Los resultados de ayer eran de esperarse. Por eso nosotros les decíamos a ustedes, no se preocupen que voten ustedes o no voten, ya tienen los números cuadrados. Ya tienen todos los números cuadrados, ya tienen todas las gobernaciones cuadradas. ¿En qué cabeza cabe que en Táchira va a ganar un gobernador chavista? ¿Que en Lara va a ganar un gobernador chavista? ¿Que en Carabobo va a ganar un gobernador chavista? ¿Que en Miranda va a ganar un gobernador chavista? ¿Que en Trujillo, en el mismo Portuguesa, va a ganar un gobernador chavista? Bueno, todo el mundo sabe que ahí no votaron por él. Pero el que hace tratos con el diablo, que no espere que los ángeles vengan a salvarlo. Y el problema es que hasta que los venezolanos no entendamos que tanto el PSU como la MU son exactamente lo mismo, la misma basura que se va a proteger para mantenerse en el poder, el camino hacia la libertad se hace más difícil. Pero nosotros vamos aquí, como siempre hemos dicho, con mucha responsabilidad a decir las cosas como son. La extensión superó el 70%. La cantidad de votantes apenas llegó al 29%. Si bien es cierto que fue solamente 29%, la mayoría de las gobernaciones tuvo tendencia hacia la oposición y no vamos a decir algo que no es así. Los números fueron cambiados, los números fueron negociados. De todos modos, la oposición no iba a ganar la mayoría de las gobernaciones porque eso ya estaba transado en las mesas de diálogo que ellos han tenido en las dos últimas semanas con un máximo de 10 gobernaciones que no iban a pasar de 8 dependiendo de la cantidad de gente que fuera a votar. Pero como la extensión fue muy grande y hubo que invertir los porcentajes, entonces sencillamente le volaron 3 gobernaciones para dejarlo con 5 gobernaciones. Venezuela debe entender que su responsabilidad es salir de esta dictadura por propio pie y no esperando por ningún político traidor. Daba pena ver ayer a Abeledo hablando un hombre que se cansó de burlarse al pueblo venezolano y de decir que la partida de nacimiento de un ilegítimo extranjero era irrelevante. O sea, sacar a un usurpador del poder demostrando que no es venezolano es irrelevante. Esa es la persona que está en la mesa de la unidad y esas son las personas que pretenden llevar las riendas de este país, los traidores. Hay que salir de ambos. Hay que salir de ambos. Dictadura no sale con voto. Y es hora de que lo entendamos. Bueno, lo que dice el reportaje, o sea, la lectura de Venezuela-Texas es así. Esos estados estaban ya negociados. Nosotros lo habíamos comentado que teníamos cuatro seguros que iban desde hace más de una semana en Suátegui como para tratar de calmar las cosas. Nueva Esparta. Zulia, por supuesto, porque eso no estaba negociable. Y Mérida. Esos eran los cuatro seguros. Es imposible pensar que un Estado tan golpeado como Táchira, con tanta persecución, con fronteras cerradas, sin gasolina muchas veces, sin nada que comer, que tiene la gente que pasara a buscar algo, que el contrabando, que el robo, lo iban a perder. Y no ganó el chaval. O sea, entendiendo que hubo una elección, así hubiesen ido a votar tres. Esos tres lo votaron por el oficialismo y eso lo sabemos todos. ¿Dónde se presenta aquí el problema y por qué no han sacado? Miren, voy a volver a repetir lo mismo. Con tanta tecnología y con tanto... Al fin, desde que uno se desee... Ay, sonríe, que nos vamos a sacar la foto. Miren, yo empiezo... Hasta que me llega, hasta que le saco foto, 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 foto. Y me llevo un perol de eso y escaneo todo lo que voy a escanear por ahí para allá. Y para estar seguro de que no me van a destruir la broma, se lo mando a Pepe, a Juan, a Juan, a todo el mundo se lo mando. Si me pasa algo, saquen esa broma. Entonces, eso era para que una vez que salieron los resultados, acta que tuvieran en la mano, hasta que publiquen, publiquen las actas. Ay, que no, que inconsciente, vamos a defender. O sea, ellos siempre van a defender los votos, pero nosotros no vemos nunca ninguna acta. No les parece como sospechoso. Vamos a defender los votos. Díganme a Liliana Hernández. Vamos a defender los votos. Con las presidenciales. Todas las caras las vamos a abrir. Y después abrieron las caras que el CNL les dio. Creo que fue el 2%, 3%, 10%, algo así. Ay, ¿dónde quedaron las actas? Y vamos a enseñar todas. ¿Ustedes se acuerdan de lo que decía Liliana Hernández? Vamos a enseñar todas las actas. Y aquí vamos a demostrar que nosotros ganamos acta por acta. Acta, acta sobre acta. Bueno, yo todavía estoy esperando que me manden la fotocopia de las actas. Y ayer volvieron con el mismo cuento. Vamos a defender hasta el último voto. ¿Por qué tenemos las actas? Bueno, ya saben lo que pueden hacer por las actas. Entonces, si tienen las actas y nos han hecho 24 fraudes, hasta que me cae a mí en mi mano, hasta que paso por las redes sociales. Pero, ¿por qué no lo pueden hacer? Bueno, porque los números son falsos. Porque es mentira que fue a votar la cantidad que fue a votar. Y porque si ellos tienen las actas, las actas van a mostrar la realidad de lo que sucedió ayer, que fue más del 70% de abstención. Y porque hicieron una vez más el ridículo. Porque, ¿cómo van ellos donde la comunidad internacional a decir, no, no fue 72 que votaron, fueron 72 que se abstuvieron? ¿Cómo ellos ahora le muestran al pueblo venezolano un acta? Donde si, por ejemplo, dicen que en el estado Miranda ganaron por 500 mil. El acta, porque todo el mundo tiene sus actas, créanme, el acta dice que en Miranda solo votaron 183 mil. ¿Y el resto dónde está? ¿De dónde lo sacaron? Entonces, no van a mostrar ninguna acta. Ni van a hacer absolutamente nada. Porque ellos son parte de este régimen y todo esto fue preparado, muy bien montado. Y se irán a la alcaldía. Y no irán a nadie a votar y dirán que fue a votar el 90%. Imagínense, un país. Bueno, Venezuela tiene que pasar al récord Guinness, definitivamente. Como el primer país en el mundo donde nos matan de hambre, nos matan de inseguridad, nos matan de enfermedad, nos persiguen. Tenemos presos políticos. Tres millones de venezolanos en el extranjero y gana el chavismo con mayor número, con mayores números que inclusive cuando Chávez estaba vivo. y la mesa de la unidad es parte de ese desastre. ¿Ahora le van a venir a echar la cuerpo a quién? Al pueblo. Porque no va a salir a defenderlo. Salgan ustedes. Vayan ahora ustedes, háganse su caravana, párense ahí en la Plaza Abrión o váyanse a la Plaza Sadel, aguántense ahí en cadena, váyanse para el CNE y traguen ustedes gases y reciban palos como ha recibido el pueblo venezolano mientras ustedes solamente llegaban y les daba la tos y los sacaban en brazos como niños chiquitos para darle teta. Ahora, vayan ustedes a defender su vaina. Cambio.